Hola, hoy te voy a enseñar a cómo obtener este casco y esta mochila cohete totalmente gratis Te vas a ir al link de abajo y te vas a comprar el casco, solo se compra Pero cuando le vas a dar a comprar te va a aparecer esto, que sería un captcha Este captcha es solo para matemáticos, para evitar esto te vas a ir a este juego como siempre Igual, link en la descripción y comentarios Una vez acá te vas a ir para donde dice catálogo Acá le vas a dar donde dice navidad Y acá abajito vas a pegar este número O simplemente lo escribes, le vas a dar a enter Y acá te va a aparecer comprar, lo compras Te aparece comprar por cero robux Y listo, esta cosa ya estaría en tu inventario, super fácil de conseguir Ahora nos vamos para la mochila cohete Se van a ir al juego de please donate, igual el link los dejaré en la descripción y comentario Una vez acá vamos a buscar un edificio que tenga en el título de shop, que sería este de acá Ahora nos vamos a ir para atrás de ese edificio Y acá vamos a encontrar una mensita, le vamos a dar a reclamar Nos aparece comprar, lo compramos Y listo, este item ya estaría en nuestro inventario Consíguelo rápido porque se va a acabar, son copias limitadas Adiós